Acabamos de presentar el proyecto para instalar las paritarias municipales en la ciudad de Viedma. Un poco la idea es que nos acomodemos legalmente a la ley nacional de paritarias. Esto implica que haya representación tanto del Ejecutivo como de los gremios de empleados municipales y que sea un ámbito más democrático, con reglas de juego claras. Así que bueno, tenemos fe que esto se va a trabajar y que se va a tratar y se va a aprobar próximamente. Los compañeros municipales hace tiempo que lo vienen solicitando. Bueno, es trabajar en conjunto con ellos y junto a ellos para un mejor bienestar y una dignificación del trabajador municipal que no se ha tenido en cuenta durante varios años. Creemos y estamos muy convencidas de que en las próximas paritarias no solo se va a discutir lo salarial sino también lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores municipales. Así que bueno, tenemos muchas expectativas, creemos que va a ser favorable y la idea es acompañar a las 400 familias de trabajadores que tiene el municipio de Viedma en esta etapa y en estos cuatro años nuestro compromiso es absoluto con el trabajador municipal. Cambia que esto lo hace más transparente, tiene participación los tres poderes que están dentro del municipio tanto como el Ejecutivo, el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Y una mesa paritaria no es lo mismo que la mesa de la función pública porque la convoca el Ejecutivo. O sea, está bien a pedido de nosotros, del gremio, pero bueno, se tocan los temas que quieren, tratan los temas cuando quieren. Hoy no más últimamente hemos tenido un aumento salarial que hemos regalado para el primer semestre. Estamos esperando que llamen de vuelta para otro pedido que le hicimos que es el pase a planta permanente de personal docente, no hemos tenido respuesta. Y tenemos varios temas también para trabajar durante el año que no estamos teniendo respuesta de la mesa de la función pública.